Adentro La ranchada Prende cuetes Se quema el criollaje Para el carnaval La ranchada Prende cuetes Se quema el criollaje Para el carnaval Celda adentro Pena adentro No hay razón Para cantar La noche Se vuelve santo Y el alma se puga Tras el carnaval La noche Se vuelve santo Y el alma se puga Tras el carnaval Entre la celda Y la fiesta Solo cuatro Recazar Que pequeña La muraza Para cantar Libertad Hay corazón Prisionero Que manda un recuerdo Para el carnaval Segunda Adentro Los caminos De la vida No siempre No siempre Alegre serán Afuera Brilla La zampa Adentro Es vital La que quiere llorar Afuera Brilla La zampa Adentro Es vital La que quiere llorar Y la cobra Y la cobra Sale del monte Se estirar Y quiere llegar Consuelo Del prisionero Sentir Una zampa Para el carnaval Consuelo Del prisionero Sentir Una zampa Para el carnaval Entre la celda Entre la celda Y la fiesta Solo cuatro Recazar Que pequeña La muraza Para tanta Libertad Hay corazón Prisionero Que manda un recuerdo Para el carnaval ¡Gracias!